Bueno, ahí está, vamos a buscarlo. Ana Utrera, bueno. Ana, primera sensación apenas la pelota no cruzó la red de Sociedad Cultural. Lo primero que se te vino a la cabeza. Es hacerle el paso doble positivo. Que me obligaba el profe y no me sale en todo el partido. Bueno, la verdad que, bueno, el partido de la semifinal no te pude hacer la nota, pero contra la puerta te ligaste todos los pelotazos de las dos jugadoras de la puerta. Hoy no ligaste tanto como en la semifinal. Bueno, la verdad que hablando con Romina nos contaba del esfuerzo, de todo lo que hacen, y el esfuerzo tiene su fruto. Sí, la verdad es que sí. Lo primero que queremos agradecer a todos los jugadores que hacen el sacrificio de venir a jugar. Las que son mamá, las que se bajan del colectivo y no estudiar. A la hinchada, a Juanita, a mi mamá que no sigue a otro lado, a Pablo, a mi vieja que me está mirando por teléfono me estaba siguiendo. Y bueno, fue una sensación muy linda. Yo quería ganar mucho este partido por Karina Sagi, que lo digo, es nuestro mascherano de la cancha para que él se lleve la victoria que gane este orgullo. Lo siento más potacar y yo quería ganar por él. Siempre se dice mi mamá. Y bueno. Jovencita, ¿cuántos años? 18 años. ¿Jugaste en el Atlético? Sí, jugué 4 años en el Atlético. Bueno, felicitaciones y ahora disfrutar al llegar a Santa Rosa seguramente estarán esperando a su familia para seguir festejando. Muchísimas gracias. Yo quiero salir de ahí. Muchísimas gracias. Sí, el sábado vamos a hacer karaoke. Sábado todos. Así que todos los invitados para que quieran hacer karaoke. Que van a ir el sábado. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno.